... Porque este día lo hizo el Señor Este día Nos lo regaló el Señor ¿Qué vamos a hacer con Él? Nosotros somos los arquitectos De nuestro propio destino O sea, en pocas palabras Dios no nos hizo robotas, autómatas Nos dio la capacidad de decidir por el bien O por el mal Y es por eso que en esta tarde Venimos a dejarte saber Que en Cristo está la oportunidad En Cristo, amigo La Biblia dice, no hay otro nombre Dado a los hombres En cual podamos ser salvos Salvos de la ira que viene Salvos De los grandes eventos Que cambiarán el curso de la historia de la humanidad Amigo amado y los profetas En todas las páginas de la Biblia Han hablado De que vendrán días Que nunca se han vivido Sobre la paz de la tierra Días de angustia Días de dolor Pero antes de eso La Biblia habla claro Que en un abrir En un cerrar de ojos A la final trompeta Los muertos en Cristo Resucitarán primero Y nosotros los que quedamos Digo el apóstol Pablo Nos encontraremos con ellos en las nubes O sea, amigo Para muchas personas En una fábula Es un cuento Pero no solamente Vemos que Cristo viene Sino los eventos históricos Que se están desarrollando Cada momento de la historia de la humanidad Y hoy queremos dejarte saber De que Cristo lo dijo Que Él volvería otra vez Y estos eventos son la señal De que ciertamente la palabra de Dios Es fidedigna Es verdadera Es fiel Por eso el escritor Del Hijo de los Salmos dijo Lámpara Es a mis pies Tu palabra Y lumbrera A mi camino Él dijo también En mi corazón He guardado tus dichos Para no Pecar contra ti O sea que la palabra Es un árbitro En el corazón del hombre Por eso es que estamos aquí hoy, amigo Para dejarte saber De que todavía hay esperanza De que todavía puedes Entrar A ser parte De los que le creen a Dios De los que confían En Dios Porque la Biblia dice Que los que confían En Jehová Son como el monte De Sion Que no se mueve Sino Que permanece para siempre Como Jerusalén Tiene montes Alrededor de ella Así Que Dios Jesucristo Dijo Mis pasos dejo Mis pasos doy No las doy Como el mundo lo da Esa es la diferencia De un cristiano Un cristiano verdadero Que es dirigido Por el Espíritu Santo Porque cualquiera Se llama cristiano Ahora Y tiene un altar De demonios En su casa Tienen estatuas Tienen ídolos Y dice que son cristianos Aleluya Hay otro que dice Que son cristianos Y son más mundanos Que Benzebú Aleluya No, no, no Estamos hablando De cristianos de verdad Estamos hablando De gente Que guarda La palabra de Dios En su corazón No queremos confundirte Pero Hay que poner las cosas claras Hay que decidirse De corazón Aleluya Y Cristo dijo Mi paz Os dejo Mi paz Os doy No Os la doy Como el mundo La da Y dijo más No se turbe Vuestro corazón Porque hay gente Que yo soy cristiano Pero cuando vienen Los problemas Arman unos zafarranchos Que dan miedo Estar al lado de ellos Y cuando está la paz Es vender Si todo sale bien Hay paz Pero si todo sale mal La paz Se disipa Por eso en esta hora Venimos a hablarte De la paz de Cristo En la Biblia Hay una experiencia De una dama Esa dama Esa dama Era una mujer Estéril Era de la alta Sociedad De su tiempo Pero no podía Parir Hijo O sea Había una maldición En ella Porque toda mujer Que nace Sobre la paz De la tierra Está exclusivamente Para que la raza Humana Siga propagándose Ahora en estos tiempos Este es el aborto Ya van casi más de 70 Millones de abortos En los Estados Unidos ¿Por qué? Porque el diablo Sabe Que de esos niños Dios se levanta Profetas Pastores Evangelistas Maestros Apóstoles Para que le sirvan a él Y a aquella mujer Dios le dio un hijo Por la oración Del profeta Pero resulta Que el niño Se murió De repente Le dio Un dolor de cabeza A ese niño Y se murió Y la mujer Dijo Se me murió El muchacho Y el marido Le dijo Llévaselo al profeta Y cuando el profeta La miró Venir de lejos Mandó El sirviente Y le dijo Hay paz Si hay paz La mujer Era una mujer De paz Dios anda buscando Mujeres de paz Mujeres revoltosas Que los maridos Le tienen miedo Lo que necesita Da Cristo Tú eres una mujer Pleitera En tu casa Armadora de buchiche Te aseguro Que si se te mete Cristo Se te va Todo ese diablo De buchiche Y de pelea Que tienes metido Esa es la diferencia Del poder Del Espíritu Santo Cuando el Espíritu Santo Llega Llega La ausencia De conflicto interno Esa es la paz La palabra paz Significa Ausencia De conflicto No hay más conflicto El individuo Está tranquilo Sea que truene Sea que llueva Sea que tiembre La tierra Pase lo que pase No temeremos Aunque la tierra Sea removida La paz de Cristo No es una paz Ficticia Es una paz Que te da dominio propio Templanza Es una paz Que hace que el fruto Del Espíritu Santo Crezca En el interior del hombre Eso es lo que no tiene la humanidad Por eso es lo que vemos En Nueva York Violencia Como cantaba La cantora colombiana Violencia Maldita violencia Eso es lo que hay Pero cuando tenemos El verdadero Espíritu Santo Mire hermano Yo se los aseguro Que la paz de Cristo Es inigualable La paz de Cristo En el corazón Del hombre Lo convierte En un ser Totalmente diferente En un ser Totalmente diferente Y eso es lo que Dios Anda buscando Anda buscando gente Para darle el regalo De la vida eterna Para introducirle El Espíritu Santo En lo más profundo De su corazón Por eso es que El apóstol Pablo Dijo En su escritura En segunda de Corintios Capítulo 5 Verso 17 Él habló claro Bendita la gloria de Jehová La palabra De modo Que si alguno Está en Cristo Nueva criatura es Las cosas Las cosas Ya pasaron Y aquí todas Son hechas nuevas ¿Por qué te conocen a ti Los amigos? Algunos los conocen Por borrachos Por habladores Por mentirosos Por pleiteros Pero cuando te convierten A Cristo ¿Sabes lo que van a hacer Tus amigos? Se van a decir Pero ¿Cómo has cambiado? Ja, ja Eso lo hace Cristo Mi amigo El que cambia al hombre El que transforma al hombre El que le da Una esperanza nueva El que le pone Una fe Verdadera El que le renueva El amor verdadero En su corazón Por eso amigo Hoy te invitamos A la verdadera paz Ama de casa Usted que sabe Que su casa Es un infiernito Vive peleando Con su marido Porque su marido No llega a tiempo Porque su marido Los fines de semana Se le desaparece No para de tomar No para de estar Con los amigos En la esquina Bueno, el problema Se lo busca Hasta debajo de la olla Pero cuando se viene A Cristo Todas esas cosas El Espíritu Santo Lo abarranca De su corazón Porque el problema Del hombre Está en el corazón El problema Suyo amigo Está dentro De usted Está en su mente Está cautivo Por su pensamiento Es esclavo Del pecado Porque la Biblia Dice que el que Practica El pecado Es esclavo Del pecado Y que es el pecado Bueno, el pecado Es todo lo opuesto De lo que Dios Demanda a un hombre Si tú y yo Estamos haciendo cosas Que a Dios No le agradan Es pecado Le puedo mencionar Infinidades Pero hay alguien Que te deja saber El camino Que está llevando Uno El Espíritu Santo Dios Dios La palabra Del Dios Del cielo Así que en esta hora Quieres algo nuevo En tu vida En esta hora Quieres un cambio Mucha gente Tienen tres, cuatro Títulos De universidad Pero cada día Están peores Alcohólico Borracho Cualquier tipo De pecado Fornicación Adulterio Homosexualismo Lesbianismo Aunque las leyes No beneficien a ustedes Eso es pecado Ante los ojos de Dios Las leyes ahora Están haciendo Que a lo malo Se le diga Bueno Y a lo bueno Se le diga malo Esas son las leyes De los hombres Pero las leyes Universales Del Dios Del cielo Cuando el hombre Está en pecado Él lo sabe Porque hay alguien Que sabe Que estamos mal Es el Espíritu Propio Que Dios le ha dado A cada individuo Porque Dios Creó al hombre Espíritu Alma Y cuerpo Y el Espíritu Del hombre Es lo más noble Que hay en él Pero el pecado Lo tiene esclavo El drogadicto Se levanta Por la mañana Después de la gran fuma Que se ha dado Dice Que mal estoy Se mira en el espejo Estoy mal Pero sigo atado En esta droga Estoy mal Pero estoy atado En el alcohol Estoy mal Y sigo con la mujer ajena Estoy mal Y sigo mintiendo Porque eres esclavo Escúchame El esclavo No se puede liberar Él mismo El esclavo No se puede liberar Él mismo Mírame a mí Un hombre negro Que habla español ¿Qué te parece? En Estados Unidos Hubieron gente negra Que tuvieron que liberarlos Nunca Se pudieron liberar Ellos solos Hasta que llegó Un presidente Que decidió liberarlos Por eso Si tú estás en pecado No te vas a liberar Nunca El único que te puede liberar Es la sangre de Cristo Por eso Cristo murió en la cruz Y la palabra Que Dios consumado es Era que el hombre Podía ser libre Así que mi amigo No te preocupes Con cuán educado Tú eres Yo conozco Gente educada Que tienen Títulos de abogados Y son más mal creados Que el diablo Palabrotas terribles Que se tiran de la boca Yo conozco Gente humilde De los montes De Latinoamérica Que para hablar Son educados Temen a Dios Y eso es lo que Te estamos hablando hoy Gente Que saben Que están atados Por satanás Persisten en lo mismo Y nunca Te vas a liberar Tú te puedes educar Con ciencias humanas Tú te puedes volver Una persona culta Pero está atado todavía Entre más educado Más divisionista Te vuelve El ejemplo de esto Es Jesucristo Jesucristo El Hijo de Dios El heredero De todas las cosas Dice la Biblia Que siendo rico Se hizo pobre Para enriquecernos A nosotros Es todo opuesto De nosotros Cuando aumentamos El capital Lo primero que hacemos Es movernos De vecindario Ya no quiero vivir Acá porque Este vecindario Está malo Ya no quiero vivir En Nueva York ¿Por qué? Porque no quiero vivir En el relajo Pero Cristo no Cristo vino al relajo Cristo vino a libertar A los cautivos Cristo vino a libertar A los oprimidos Por el diablo Cristo vino A dar vida Y la vino a dar En abundancia Hay gente que dice Que vive No Uno vive Todo existe Nada más Existe Porque la sangre De Cristo No te ha limpiado De todo pecado Cuando la sangre Te limpia Entonces tú vines Porque el diablo Vino a robar Vino a matar Vino a destruir Pero Cristo vino A dar vida Y la vino a dar En abundancia Por eso en esta hora Que estamos hablando Que dejes de existir Solamente Que comiences a vivir A experimentar La paz del Señor Porque mucha gente Se ve por ahí Tranquilito Pero písale un callo Aunque sea equivocadamente Es porque la paz de Cristo No está Tienen una vida Conflictiva Y lo que se vive Cuando no está Cristo Es de las apariencias De las apariencias Somos especialistas Para vivir De las apariencias Si le pregunta Por su matrimonio Se le está rompiendo Ya no se siente Satisfecho Con el cónyugo Pero las apariencias Engañan Eso es lo que Cristo Viene a hacer A romper las apariencias El buen carro La buena ropita El buen perfume Pero por adentro Necesita la paz de Cristo El buen trabajo Pero solo sale el viernes Para la barra Y en esta hora Venimos a hablarle Que Cristo Le ama Que Cristo Quiere transformar Quiere hacer el trabajo Que su padre lo hizo Que su madre lo hizo Que su madre lo hizo Que la escuela lo hizo Que la cárcel Tampoco hizo Es que nadie Puede ayudar a nadie Amigo El único que te puede ayudar Es Cristo Porque tu problema Es el problema Desde el principio De la historia De la humanidad Es la herencia De la raza humana El pecado Y el pecado Trae consecuencias Mucha gente Tienen problemas Que se preguntan Pero por qué Persiste Este problema Es porque es hereditario Muchas veces La gente está cargando Problemas hereditarios Y no te dan ni cuenta Que necesitas Que sean rotos Porque te está persiguiendo Una maldición generacional Y no te das cuenta Y cuando Cristo llega La rompe Y te pone las cosas claras Y ahí te das cuenta Que el problema Que tenía Era un problema De herencia Espiritual Hay gente Que se casa Mire amigo Cuando uno se casa Cuando se casa De verdad uno Uno se casa enamorado Yo tengo 29 años casados 29 años casados ¿Cómo les parece? Con la misma mujer No con tres Ni con cuatro Con la misma Y hay gente Que en 25 años Se han casado Cinco veces Y todavía Siguen infelices Es que no te das cuenta Que estás cargando Una maldición espiritual En tu vida ¿Cuándo vas a correr Para que Cristo Para que Cristo la rompa La maldición esa Y dejes de estar ahí Dando vuelta Como el trompo? Ese es el problema De la gente ¿Por qué? Yo soy un borracho Y siento que algo Y te has casado En Nueva York Hay 800 mil Madres solteras ¿Cuál es el futuro De esta sociedad? Destrucción y muerte Céfalo Violencia Todo tipo De cremes Abortos Violaciones Asesinatos Robos Eso del efecto secundario Por el cual Se corrompe La sociedad En que estamos Porque no hay Fundamento Porque han visto A los padres Dejarlos botados Por la maldición Que están cargando Y no se dan cuenta Todo el mundo Se casa Enamorado Y cuando menos Acuerda Yo me equivoqué Con esta mujer Yo me equivoqué Con este hombre Vamos a tener Que separarnos Seis meses después Aparece otro A cantarle La malagueña A la oreja Que bonita te ves Te queda bien El peinadito Te queda bien El pantalón Y la mujer dice Este se ve bueno Se ve educado Y cuando se unen Aparece el diablo Otra vez Aleluya Amigo Tu no lo ves Porque estas ciego Porque Satanás Te ha cegado Los ojos Para entender Lo que te esta pasando Pero Cristo Conoce El origen De tu descendencia Eso es lo que No entiende la gente La gente No lo entiende Esto lo va a botar También Y cuando los muchachos Van creciendo De tal palo Tal hastía Los hijos Hacen lo mismo Y entonces ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos hijos Bastardos Hijos sin padre O sin madre Implacables Intemperantes Crueles Aborrecedores Aborrecedores de lo bueno De Dios Por causa De la falla En el hogar Las maldiciones Se arrastran De los mismos hogares Y por eso En esta hora Venimos a hablarte De Cristo Que Cristo Vino a romper Las maldiciones Porque él se hizo Maldición Por causa Nuestra Que está ahí Echopate Por ignorancia Porque la ignorancia Es la plaga Más grande En las sociedades El poderoso Disolvente De la libertad Pero con Cristo Cristo dijo Si eligo Os libertare Seréis Verdaderamente libres Así que en esta hora No te preocupes Por como te ves No te preocupes Si eres negro Como yo Si eres hispano Si eres blanco Si no tienes a Cristo Que está llevando el diablo En esta hora Hablamos claro Para que no te asustes Porque Así como Cristo Comienza la obra En un hombre Satanás la comienza Y la termina también Si no venimos a Cristo Tienes que entenderlo Esto claro La paz No es una paz Que del mundo La paz del mundo Es una paz ficticia La paz del mundo Es proporcional A tus logros sociales Esa es la paz del mundo Cuando te encuentras Con los amigos Que hiciste con tu vida Si no has hecho nada Te sientes avergonzado Aleluya Ese es el problema De la sociedad Te exige Te exige muchas cosas Y por eso Muchas personas Son Introvertidas Que casi no hablan Andan cargando Triple cruz Porque no han podido No han podido cumplir Los estándares De la sociedad Pero yo quiero decirte En esta hora El que a mi viene Yo no lo echo fuera Dice Cristo El que a mi viene El que a mi viene Yo no Lo echo fuera No, 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 no Cuando vienes a Cristo Juega te das cuenta De todo el tiempo perdido Que tuviste en tu vida Quisiera recuperarnos Para dárselo a Cristo Por eso en esta hora Te estamos hablando En esta hora Te estamos hablando Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Cristo Y hay gente Que tienen su destino Fuera del plan eterno De Dios Y este mensaje Es para que te recojas Este mensaje Es para que veas los pasos Cuán lejos estás De la presencia de Dios Por eso al Cristo Le digo a los apóstoles Yo soy el camino Yo soy la verdad Y yo soy la vida Nadie viene al Padre Si no es por mí Ese es el destino De todo ser humano Pero el diablo Y la sociedad Y las culturas De las naciones Son las que alejan Al hombre de Dios El diablo se ha armado bien Por eso es que la gente Vive en su cultura En lo que lo identifica Como ciudadano X De cualquier X país Pero en esta hora Venimos a darte una ciudadanía De los cielos Para que veas La mentira satánica En la que has vivido Desde que naciste Hay herencias malditas Que tienes que cortarlas Que son las que te mantienen En la ignorancia En la oscuridad De la hechicería De la brujería De la idolatría De el clamor a los muertos Vente En el ocultismo Salte Que Cristo rompe Las cadenas Cristo rompe Las cadenas Cristo rompe Las cadenas Cristo la rompe Vente a Cristo amigo Vente aleluya En esta tarde Porque ya es tiempo De decirle A la ignorancia En la que hemos estado Ignorancia que nos mantiene Bajo muerte Porque la Biblia dice Que la paga Del pecado Es muerte Más la dádiva De Dios Es vida Eterna En Cristo Jesús Amigo Ven a Cristo en esta hora Ya no hagas duro Tu corazón Ríndete A Cristo Ríndete A Cristo Ríndete 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 The other way Around But with Jesus You're gonna be walking Straight to heaven Come to Jesus This is the only opportunity We don't know nothing On Sunday Today is Saturday Tomorrow is Sunday For we don't know If we're gonna wake up tomorrow Today is the day Today is the day of salvation For you my friend I've been asking you If you want Jesus If you want Jesus In the power of your heart You will be transformed By the power of the Holy Ghost And the power of the blood of Jesus That's the one That's the one who wanna break All the power of the blood of the blood All the job of Satan In your heart I've been asking you my friend From the power of my heart Come to Jesus Accept Jesus In your heart And be free today Because you cannot Be free alone Nobody can be free alone The only one who can release you For all the bondage that you have In the power of your heart Is Jesus Do not hide in your heart Come to Jesus Do not hide in your heart I was talking in Spanish Regarding Maori people They get Maori very happy All of a sudden After 2-3 years Troubles start They've been asking to themselves What's going on I love this woman But what is so much trouble It's because the causes That you don't know you have As a heritage From your ancestors Satan has authority Over you my friend Come to Jesus You will understand what I'm getting at How Satan worked Destroying marriages That's the number one Institution That Satan wants to destroy Your marriage To destroy your family To destroy your descendants For if you come to Jesus The light will come to yourself And your family Come to Jesus Ven a Cristo La oportunidad más grande de liberación Porque la liberación está en Cristo Porque la liberación es Cristo Porque la libertad es Cristo Vente a Cristo en esta hora Ya no hagas duro Tu corazón Vive Y no mueras En tu pecado Porque en Cristo Está la oportunidad Dios te bendiga en esta hora Acércate Que queremos orar por ti Aquí está el poder del Espíritu Santo Para destruir la obra del diablo En tu vida Ven a esta hora Que Jesucristo está En este lugar Aunque tú no lo veas Su Espíritu Santo Está en este lugar Dios te bendiga La palabra del Señor Y ese poder profético del cielo Radio a las Naciones Desde Oklahoma City Sintonízala Y ese poder profético del cielo Gracias Gracias. 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 Gracias.